El canal que sale a sembrar valores Todos Uno TV Más que nada por eso, no por la definición Quiero ver algunas cositas más A ver la colaboración Y la mitad de la cancha Me parece que es el lugar más preocupante Sí, del sector acá De donde estoy yo, el lado derecho Pero no es su totalidad En parte Hay entonces grandes posibilidades de que se pueda jugar Sí, tranquilo Diego, el tema de la policía ¿Tenemos muchos efectivos todavía? ¿No puede ser? ¿También la incerencia? Sí, no sé nada Todavía recién llegamos, estamos viendo todo Así que todavía no hay una determinación Total, pero Veo que hay buena predisposición Por lo menos, es importante Se ha estancado mucho el agua Y eso se va a ir notando A lo largo de los minutos en el campo de juego Frente a nosotros, la gente de Juventud Unida Trabajando ya desde hace un par de minutos Quizás un poco más demorado No sé si arrancará 3 y media Yo calculo que sí Pero hace apenas 10 minutos El Charrúa ya está metido en el vestuario Para cambiarse Y venía a hacer también los ejercicios competitivos previos A este partido Que entiendo yo Que se ha de jugar desnaturalizado Digo esto porque No acompaña el piso Estamos haciendo una recorrida Con la cámara de Eduardo Piedra Buena A propósito de El tiempo que Además Le comento Hasta aquí ha estado llovinando Y no ha cesado Una llovina que de alguna manera Sigue empeorando aún más el terreno de juego Algo que complica De alguna manera a los dos A Juventud por las necesidades de puntos que tiene Y a sentar Córdoba a la pelea del campeonato Este partido es Imprescindible Y necesario también de jugarse Para traer Si puede el equipo Charrúa Sumar los 3 puntos Pero más allá de esas cuestiones Y lo hablábamos con ambos entrenadores Hablo desde lo desnaturalizado Porque no va a ser un partido de fútbol Común y corriente El tránsito en la mitad de la cancha Será Una de las cuestiones Que más va a jugar A favor o en contra De cualquiera de los dos Y el área De nuestra derecha El que está de espaldas A la zona de vestuarios Es la más preocupante Allí lo hablábamos también Con Juan Cruz de Guizamón Cuando llegaba por allí Por las 2 de la tarde El plantillo de la cancha Y para hacer pie Va a estar muy complicado Y paso a explicar también por qué Porque en los sectores Donde ustedes ven La parte clarita No es acerrín Es arena La arena ya está mojada La arena es absorbida Por el agua Y por ende el barro Entonces en la mezcolanza Hace que se complique Aún más el piso Y que no sea Un aditamiento Como para impedir Que se pueda mejorar Un poco más Pero repito también Han hecho desnodados esfuerzos Toda la muchachada De Juventud Unida Para poner las canchas De la mejor manera posible Pero también Los que me decían Es lo que hay Es con lo que nos toca Este piso cuando Está bien Está demasiado duro Y se nos hace muy cuesta Arriba a jugar Y hoy por hoy Que haya un poco de agua No nos va a cambiar la ecuación En definitiva Es lo que hay Aquí van a jugar Según Diego Colombo Por ahora Juventud Unida Y Central Córdoba Rosario A partir de las 3 y media De la tarde Nosotros en un par de minutos Con todos los muchachos Con Leemos Con Bravo Con las chicas Estaremos empezando a sumar Esta transmisión Con relato y comentario Por Todos 1 TV En directo para Rosario Y al país y al mundo Por internet En www.todosunotv.com.ar De este partido pendiente Que tendrá el lobo del hospital Frente al charrúa 3 y media Repito Diego Colombo El árbitro Las imágenes Y ya venimos El canal que sale a sembrar valores Todos 1 TV